El volcán Calbuco Después de una semana de cenizas del volcán Calbuco, los primeros días, bueno, esto estaba todo tapadísimo de cenizas, los zeppelins, los techos, todo el patio, el camino, bueno, en la cancha de fútbol todavía se ve, todo lo que se ve blanco es ceniza del volcán que quedó, y bueno, limpiamos todo con los maestros, los auxiliares de servicio, estuvo muy complicado. Este fin de semana llovió, así que eso limpió bastante y aplacó todos los efectos de la ceniza. Tuvimos 10 días suspendidas las clases por este tema, nosotros y toda la zona rural de Junín, y la zona urbana también, pero bueno, con suerte ya mañana empezamos normal. Esta es mi aula, yo me hice cargo en febrero, 13 de febrero, antes estaba un maestro, porque esta escuela es de periodo septiembre-mayo. Como está llegando fin de año, vamos a implementar este tipo de cuadernos para las tareas diarias, pero de la casa, ¿sí? Y si en este mes que nos queda de clase, algunos terminan ya su cuaderno de la clase de acá, de la escuela, bueno, se les va a dar para que trabajen con esto, ¿sí? Lo importante acá es la tapa, ¿sí? Además de las hojas, ¿no? Pero la tapa porque ellos van y continuamente a la tarde están en contacto con los materiales de la escuela. Entonces es importante que sean materiales buenos, ¿sí? Bueno, tenemos que hacer aproximado un metro de, un centímetro de ceniza, ¿sí? Y bueno, esto después al correr del tiempo, esto, los animales lo digieren junto con el pasto, se lo comen y bueno, al correr del tiempo, más o menos un 20 días, 30, se va a entrar a notar cuando al animal se le forme una piedra adentro, no lo va a poder digerir el material esto. Entonces el animal ya pierde de comer y se muere al final de flaco, ¿viste? Queremos agradecerle a Comunidad de Éxito y a Ledesma por los premios recibidos, por la participación y los esperamos cuando estén, con premio o sin premio y es un placer haber compartido este momento con ustedes. Gracias. 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 Gracias.